El programa del gobierno vasco ha aportado muchísimo a mi colectivo y a mi persona. Poder caminar sin mirar atrás o sin miedo a ser golpeada o atacada. Llegué totalmente destruida y esto me sirvió para volverme a reconstruir como el ave pene. Antes del programa yo no puedo dormir, pero cuando estoy en Bilbao puedo dormir más tiempo. Pero después también estoy aquí, menos, pero no tan como antes. Nos da la oportunidad de generar esos lazos, esas alianzas, de conocer a otros movimientos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Honduras era responsable por la muerte de Vicky Hernández, mujer trans, trabajadora sexual. Una decisión histórica para los indígenas waurani. Según la jueza Pilar Araujo, el Estado ecuatoriano violó el derecho constitucional a la consulta previa, libre e informada. Hemos triunfado para la vida de derecho, no solamente al pueblo waurani, sino para todo el pueblo de la Amazonía y para el mundo. Que sepan que no están solas. Es importante no sentirse solas y saber que desde el otro lado del charco estamos aquí y estamos siendo altavoces también de sus luchas. Gracias. 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 Gracias.